No quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. A tan solo unos días de que Alejandra Guzmán dijera públicamente que ella apoya 100% a su padre, el cantante Enrique Guzmán, la roquera aseguró que su hija Frida Sofía requiere ayuda psicológica. Ante esto, la modelo e influencer, como nunca le reiteró el amor a su madre, y por esta misma razón afirma que debe decir la verdad. A través de la emisión estadounidense llamada Noche de Luz, Frida Sofía nos abrió su corazón, incluso contando cómo fue aquel día en el que ella tomó la decisión de no tener a su bebé, el cual estaba esperando con su entonces pareja Christian Estrada. La también cantante platicó que ella en verdad quería ser mamá, pero estaba consciente de los contratiempos que existirían con su pareja, y que inevitablemente ellos se separarían al final, ella no permitiría que le quitaran a su bebé. Frida contó que ese día ella tomó la decisión de no tenerlo, y estuvo en el procedimiento ella sola. Frida agregó que su madre lo supo y no le importó. Sí, porque después del aborto ella celebró su cumpleaños con él. La intérprete de la canción Andale asegura que la gente tiene un concepto de ella muy diferente, por esta razón ella ha decidido contar su verdad. Ella añadió que la gente se la pasa diciendo que siempre anda señalando a su mamá y que le echa la culpa de todo. Esa mujer que está desquiciada es una persona que... Pero eso sí, Frida Sofía dijo que no se vaya a tratar de la historia de su madre, porque en ese caso nadie quiere escuchar la verdad que muchas personas se hacen los sordos cuando empiezan a darse cuenta de esos secretitos que se tiene bien guardado la cantante. Ella ha mencionado que durante toda su vida ha vivido con esa frase, los trapitos sucios se lavan en casa. Y los trapitos sucios, ¿por qué? Porque ahí está el tío toqueteando a tu hija. En este programa Frida también aseguró que en ocasiones, el fanatismo de una persona hacia una celebridad es tanto, que a veces puede llegar a cegarlos, que hace que las apariencias no sean ciertas, y que una persona puede idolatrar a un famoso, sin saber qué es lo que oculta. Ella puso como ejemplo a Michael Jackson, mencionando que nadie sabe si en verdad él arremetió íntimamente, en contra de un niño o no. Estoy harta de que no puedan ver esa parte. Bueno, sí, Frida Sofía le dijo a su mamá que la ama con todo su corazón, añadiendo que aunque le diga públicamente que está loca, ella la perdonaba de todo. Por esta razón, Frida ha pedido que Alejandra Guzmán diga la verdad, ya que supuestamente, según Frida Sofía, ella ha dicho cosas que tal vez no son muy ciertas que digamos. Siempre. Y me la pago yo, mamá. O sea, que deja de mentir de eso también. Después de que Frida Sofía señaló a su abuelo Enrique Guzmán de haberla arremetido íntimamente, muchas personas le creyeron, mientras que otras tantas. Han empezado a mencionar que Frida Sofía simplemente está hablando por querer fama o dinero. Ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Ante las opiniones de muchísima gente a través de medios de comunicación y de sus propias cuentas oficiales, Frida ha mencionado que ella no desea, ni está buscando ninguna remuneración económica, asegurando con sus propias palabras que ella no quiere ni un centavo, que ella no está buscando parte de la herencia, ni de los Pinal, ni mucho menos de los Guzmán. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.